Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de las últimas noticias de Bolivia. Si de seguro, si ativan la campana, de seguro van a estar con la información a la mano. Vamos con esta noticia. Golpe en Bolivia. El gobierno anuncia un quinto juicio contra Añez. Además, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, anunció este sábado que se prepara una nueva proposición acusatoria en contra de la expresidenta de facto, Janine Añez, por la comisión durante su régimen. Hay mucha gente que no se siente identificada en los juicios de responsabilidades de Sacaba y Sencata. Estamos haciendo una nueva proposición acusatoria contra Janine Añez, dijo en entrevista con Radio Sepra. Señaló que hay muchas personas que fueron víctimas del régimen de facto y que no se sienten incluidas en los juicios de responsabilidades ya remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo que se presentará la proposición acusatoria la siguiente semana ante la Fiscalía. Sería el quinto juicio de responsabilidades presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El procedimiento se presenta primero a la Fiscalía, que hace una investigación preliminar de 30 días que puede ampliarse un poco, y al término se presenta un requerimiento acusatorio. Indicó. Recordó que los cuatro requerimientos acusatorios para juicio de responsabilidades contra Janine Añez remitidos por el Tribunal Supremo de Justicia se encuentran en la Comisión Mixta de Justicia Plural. Cuatro juicios de responsabilidades ya están con requerimiento acusatorio en la Comisión Mixta de Justicia, y esta última la vamos a presentar precisamente la próxima semana. En esta oportunidad quisiéramos tocar el tema de Janine Añez. No se presenta, se niega a formar parte también de esta audiencia virtual. Por favor, coméntenos qué es lo que ha pasado. Sí, uno de los objetivos que tiene la detención preventiva es garantizar que la Administración Penitenciaria garantice la presencia del imputado en sus audiencias, ya sean presenciales o virtuales en este caso. Y creo que nosotros tenemos que cumplir. Ese es el primer llamado que tenemos como Administración Penitenciaria de garantizar el debido proceso del imputado. En este caso, el día 7 de la audiencia de la señora Añez, a horas 13, se ha procedido a montar el espacio que se tiene para las audiencias virtuales, que no queda una distancia larga de donde se encuentra la señora Añez, bajando las gradas de un piso nada más, y ahí se encontraba el área de audiencias virtuales. Nosotros habíamos garantizado los equipos correspondientes, obviamente también estaban sus abogados y todo lo que correspondía para que se desarrolle, y la señora Añez se ha negado a bajar a la audiencia, ¿no? Entonces, nosotros lo que corresponde es informar a autoridad competente. Todas las actuaciones que pasan al interior del centro, se informa a autoridad competente, en este caso al juez. Y nosotros, dentro de la ley 2298, cuando hay un privado de libertad que se niega a salir, ya sea presencial a alguna audiencia, o en este caso virtual en el mismo centro, establecen sanciones disciplinarias, ¿no? Así como los privados de libertad, al entrar se les establece y se les lee los derechos que ellos tienen, pero también se les establecen las obligaciones y los deberes que ellos tienen que cumplir al interior del centro penitenciario. Y una de las obligaciones justamente es el de asistir a sus audiencias para que se desarrolle su proceso como corresponde. En este entendido, lo que establecía, ya como era de conocimiento público ante el señor juez, ante el órgano competente, lo que se ha correspondido hacer es hacer la sanción como establece la ley. Y esa sanción la ha hecho el equipo multidisciplinario del mismo centro, a la cabeza de la directora del centro penitenciario, desde la dirección departamental. Y se ha hecho conocer a autoridad competente la sanción establecida, lo que establece la ley, con los tres días, y eso que está considerado como una falta muy grave, pero creo que tres días han sido sin visitas la sanción que ha establecido el consejo penitenciario. Y esto se ha hecho conocer al juez. Y como corresponde también, cuando algún privado de libertad no está conforme con la sanción o cree poder justificar la inasistencia, ahí está también la ley para que ellos puedan apelar. Y entiendo de qué han apelado, y seguramente ahora será el juez, la autoridad competente, que va a resolver si se ratifica, se aumenta, o se disminuye o se quita este tipo de sanción. Entonces, eso es lo que se establece en raíz. Director, quisiéramos conocer cuál ha sido el argumento que ha presentado la señora Áñez para no asistir. Simplemente ha sido la información que tenemos, yo no he estado presente ahí. La información que nos han dado es simple capricho, ya no ha querido asistir porque decía que estaba cansada y que no quería asistir, porque la situación es de siempre, ya no participa en las audiencias, son sus abogados. Entonces, nosotros hemos respetado esa situación, se la he insistido por varias vías, desde la directora del centro penitenciario, pero van a asistir los esfuerzos para que ella pueda asistir, porque estábamos todavía en hora. Entonces, lo que corresponde es la sanción disciplinaria. Nosotros no podemos bajarla a jalones o obligarla, pero sí tenemos esos mecanismos para informar al señor juez, en este caso autoridad competente, de la actuación que pasa al interior del centro penitencial. Director, quisiéramos conocer, por favor, este tipo de sanciones, ¿es para todos, para poderlos aplicar? A todos los privados de libertad que no quieren asistir a sus audiencias, hemos tenido casos raíz a donde habían privados de libertad por dilatar la retardación de justicia o porque tal vez a veces había lectura de sentencia, no querían salir, igual es para todos los privados de libertad. Cualquier privado de libertad que asista a su audiencia, el juez va a esperar siempre, porque el juez ve que no ha asistido el privado de libertad y va a esperar lo que en ley corresponde, en este caso la sanción que la administración penitenciaria tiene que dar. Entonces nosotros no podemos no hacer la sanción correspondiente porque ya es de conocimiento del juez, porque el juez en la audiencia ve la inasistencia de cualquier privado de libertad. Director, muchísimas gracias por su tiempo y lo más importante para aclarar temas que la población tiene que conocer mediante las reglas también que ustedes parten. Sí, estos no son temas personales, no pasa por un tema de querer sancionar, querer castigarla como se establece la familia. Hay normas que tenemos que cumplir, que tiene que cumplir cualquier persona, acá afuera y dentro del centro penitenciario. En este entendido nosotros rechazamos esas declaraciones totalmente irresponsables. Nosotros estamos actuando y lo hemos mostrado y lo hemos demostrado en el marco de la legalidad y todas las actuaciones que acontecen en el centro penitenciario tienen que ser de conocimiento de autoridad competente. El tema de salud, nosotros participamos al juez. Todas las actuaciones que ha tenido, todos absolutamente los informes se evacúan a autoridad competente para que sea de conocimiento del mismo. Director, muchísimas gracias por su tiempo y como siempre por su predisposición. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.